Listo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora con repique suave. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. Rápido, ok. Rápido, vamos con un tatalón sencillo. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora con repique. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7.